Hola a todos, soy Susan Santos, guitarrista y cantante de rock, blues y americana music. He estado girando tanto en España, Inglaterra, Estados Unidos y México. Comentaros que el año pasado gané la mejor actuación en los European Blues Awards en Inglaterra. Y entre otros, pues bueno, ganadores estaba yo de buena masa, así que este premio me hizo especial la ilusión. El año pasado fue un año muy interesante. También tuve la oportunidad de tocar en directo con Billy Gibbons, cual es uno de mis guitarristas favoritos. Y también salió mi quinto disco, U-Turn, que fue grabado y mezclado en Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.